El príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall se encuentran en nuestro país para abordar temas de cooperación internacional entre México y Reino Unido. Su primer día de visita estuvo enmarcado por la celebración del Día de Muertos en Real del Monte Hidalgo, lugar que une la historia de ambas regiones, pues fue ahí donde se asentaron los primeros británicos que visitaron México a finales del siglo XIX. Una parada en el Panteón Inglés y la colocación de una ofrenda floral en la tumba de John Bial, el único soldado de origen México británico que luchó en la Primera Guerra Mundial, así como un recorrido por el centro del Real del Monte con coloridas ofrendas, mostró al príncipe Carlos y a su esposa Camila, una de las celebraciones más importantes del país. Más tarde se encontraron con jugadores del club de fútbol Pachuca y una escuela donde el príncipe de Gales realizó la primera excavación de un terreno que se convertirá en una cancha de fútbol que beneficiará a 700 alumnos. Las actividades del domingo concluyeron con la visita al Museo del Paste, donde se mostró la elaboración de este platillo tradicional del estado de Hidalgo, el cual ha sido considerado una herencia de los mineros británicos de Cornish. Notimex.